El año pasado el economista Ignacio Umpierres del Centro de Estudios para el Desarrollo me dijo preparémosnos para una diferencia cambiaria con la República Argentina que excede lo coyuntural y pasa a ser un tema estructural y va a durar mucho tiempo. No sé si los 5 o 6 años que mencionaba la entrevistada, pero claramente esto dejó de ser un tema coyuntural para ser un tema estructural y que por supuesto está afectando principalmente a los departamentos fronterizos. Así que eso es lo primero para analizar desde el punto de vista de la coyuntura económica que tiene mucho que ver con lo que dijo Juan Ramón porque efectivamente lo que está ocurriendo en la República Argentina es una desconfianza enorme desde el punto de vista político que hoy está generando una corrida cambiaria pero que puede llegar a generar una corrida de depósitos, lo cual sería absolutamente mucho más grave y eso es lo que está haciendo, entre otras cosas, que el valor del peso argentino frente a una divisa fuerte como es el dólar, no valga nada, no valga absolutamente nada. No es el dólar que está subiendo y creciendo, sino que es el peso argentino que cada vez vale menos. Contrariamente a lo que pasa aquí, que tenemos un peso que es relativamente fuerte frente al dólar, por eso también somos un país caro en dólares precisamente. Lo que decía el señor del carrito es totalmente, bueno, no sé, gracioso, si querés por un lado, pero de una persona que no entiende absolutamente nada de lo que está ocurriendo, este es un tema exógeno que viene de afuera, que lo estamos recibiendo, por eso que contaba al principio precisamente de la visión de la gente del CED que hizo un trabajo muy serio al respecto y es no entender nada de que efectivamente no se trata de que en Argentina vos puedas comprar más barato porque sí, sino por lo que está ocurriendo, que es muy grave. O peor porque él lo traslada como una política puntual del programa actual. No tiene absolutamente nada que ver, es un desconocimiento brutal del tema. Él se equivocó, como cualquiera se puede equivocar. Sí, se equivocó, se equivocó claramente. El problema es que para nosotros manejar a nivel personal cada una de nuestras economías, algo tenemos que entender. Sí, claro. Porque si no, nos vamos a perder. El tema es que ese carrito, con esa diferencia enorme... ¿Cómo pasa ese carro? Explica, alguien me escribía por acá, yo estoy en Paisandú, no me dejaron pasar ni dos embutidos, ¿cómo pasa este carro? Hay un decreto viejo, acuérdense, ¿no? De que toda persona que sale... Hay que parar en esta contexto de la gente. Toda persona que sale más de 24 horas tiene derecho a traer hasta 150 dólares. Hay que ver si estamos hablando de 150 dólares haciéndolo rendir en Argentina o de acá. O sea, pero en definitiva, ese decreto es del año 94 y eso es un poco lo que está vigente cuando no hay ceroquilo. Pero por lo que me escribe la gente, fronteras más cuidadoras que otras, más fiscalizadoras que otras. Bueno, sí, se entiende obviamente lo que están sufriendo los comerciantes de frontera, ni que hablar. Ahora, es difícil tomar alguna medida al respecto, es difícil implementar el ceroquilo, es difícil la tarea de lucha contra el contrabando, porque si no lo trae el señor en el carrito, alguien lo va a traer, eso seguro, porque esa enorme diferencia que en algunos casos supera el 150%, difícilmente impida que alguien quiera hacer su negocio. Todo lo contrario, está habilitando el contrabando de alguna manera. Por supuesto que se puede implementar de alguna forma una cuestión de combate en la frontera contra el gran contrabando, pero hoy hablábamos de 90.000 personas que se fueron el fin de semana para Argentina. Otra vez se vuelve a equivocar el señor, porque yo creo que de esas 90.000, si tenemos el país que tenemos hoy desde el punto de vista de la distribución política, la mitad pueden ser frenteamplistas, pero la otra mitad seguramente votará la coalición de gobierno. No tengo ninguna duda al respecto. Y seguramente en Fray Ventos debe haber muchos comerciantes que votaron a este gobierno, pero debe haber una cantidad de comerciantes que votaron al frenteamplio y no deben estar muy contentos viendo ese carro desde ese lado. Se entiende, por otra parte, el hecho de, ante esa oportunidad, no dejar de cruzar. Eso es obvio que va a seguir ocurriendo. La verdad, es muy complicada la situación, sobre todo porque, y lo dijo Juan Ramón también, yo no veo un fondo en este momento en Argentina, sino todo lo contrario, veo un abismo bastante importante y uno no sabe cuándo va a llegar el final. Vale. Sí, yo tengo una percepción muy parecida. De hecho, ves que el presidente está tirando como manotazos a todos lados, ahora a Brasil. O sea, hay una situación catastrófica. Creo que el error de este video, más allá de que a alguno le puede causar gracia, la realidad es que no ve que está comprando a esos precios en Argentina porque el país está desplomado económicamente. O sea, que eso significa que hay gente en Argentina que realmente la está pasando muy mal. Bueno, acá en Uruguay también hay gente que la pasa mal, que el dinero no le rinde, que su sueldo no le alcanza y que, bueno, es entendible que en la frontera la gente quiera cruzar porque en minutos logra comprar las cosas a un tercio de lo que lo compra en Uruguay. Es entendible, pero no es porque está todo mal en Uruguay, es porque está destruida Argentina. Entonces, creo que obviamente a esta persona le falta esa visión de que en realidad Uruguay tiene una economía firme, una economía sólida y que por eso también el hecho de los precios que tenemos en Uruguay, lo que cuesta producir, la poca cantidad que se consume, o sea, es multicausal el hecho de los precios con Argentina. En otra situación económica, igualmente Uruguay es más caro. Uruguay normalmente es más caro y cuando se dan estas diferencias, que en algún momento al argentino le benefició, fueron muy pocas las veces que a Argentina le benefician los precios uruguayos. La mayoría es al revés. Yo creo que en estas últimas décadas, creo que la mayoría de las veces a los uruguayos nos benefician los precios con respecto a Argentina y también con respecto a Brasil. Yo me pongo en el lugar de quien tiene que controlar la aduana también, ¿no? Vecinos, porque convengamos, el que trabaja en la aduana en Frayventos es un vecino del que está pasando. Es durísimo, la verdad. Yo me imagino, ¿cómo te pones ahí a decirle lo que compraste para el carro? Porque no es que está trayendo para vender. No te trae la mega tele, exacto. ¿Entendés? O sea, y no trae 200 de un producto para venderlo. O sea, trae el carrito del supermercado que va a consumir esa familia. Entonces, me imagino que debe ser sumamente complejo decir, ¿hasta dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde bajo? ¿Dónde está la vara para decir hasta dónde lo dejo pasar y hasta dónde no? Cuando sabés que son familias. Después, todos los que se fueron a vivir del otro lado. Algo que no sé si lo habían mencionado. Sí, dos mil familias. O sea, también, que seguramente trabajen en Uruguay, muchos de ellos. Sí, están alquilando en Argentina, en realidad. No es que ya decidieron mudarse para... Exactamente. Entonces, o sea, realmente, yo me pongo en el lugar del gobierno y termino con esto, me pongo en el lugar del gobierno y sinceramente no sé cuál es la política, cuál es la política que podría resolver o ayudar a resolver esta situación para los comerciantes. Hay un mensaje que quiero compartir con ustedes porque si herimos la sensibilidad de alguien no está bueno, pero es importante también aclarar algunas cosas. Dice, todo bien, Pepe. Se dirige a vos, pero yo también lo dije. Pero deslegitimar lo que dice el señor del video, se equivocó, no es correcto. Que no piense como ustedes no es que sea incorrecto. No, es que es incorrecto. Es que es incorrecto y además no piensa. No, por favor, no le caigamos más al señor. Lo importante es que hay un razonamiento que cuando es equivocado no tiene nada que ver con lo político partidario. Hay que decirlo de alguna manera. Permitime otro datito mínimo que no es menor y que habla de la gravedad. Y me lo dijeron varios economistas. En el primer trimestre de este 2023 ya se notó una clara baja en la recaudación impositiva. Y lo atribuyen justamente a que lo que vos no estás pagando acá, comprando acá y pagando impuestos, está ocurriendo del otro lado donde estás pagando impuestos del otro lado del río. Bien, Pablo, ¿no hablaste? No. Yo, la verdad, tengo otra óptica. A prepararse. ¿Cuándo? Totalmente diferente. A prepararse. Quizás. Ah, miércoles que soy. A ver, yo voy a hablar de lo que estamos viendo acá, ¿no? De la situación económica en Argentina. Y las causas de la situación económica en Argentina. Es un problema del gobierno de Fernández y, bueno, y ojalá que lo pueda solucionar, la veo difícil. Lo que a mí me sorprende de este video, ¿verdad? Porque acá estamos reconociendo continuados delitos de contrabando. Eso es lo que estamos reconociendo. El artículo 258 del Código Avanero habla de los delitos de abanero y entre ellos el contrabando. Y acá se está efectivizando. ¿Cómo un fiscal no ha actuado de oficio todavía? Eso me llama la atención. Porque que a tan viva voz se diga, no, voy dos veces por semana, por mes, o no sé cuánto, a contrabandear, y que nadie haga absolutamente nada es lo que me llama la atención. Acuérdate que está a 150 dólares. Lo primero, no, 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 no. Bueno, eso se verá en la Fiscalía. Eso se verá en la Fiscalía. Porque es una pena que tiene de tres meses a seis años de penitenciaría, ¿no? Vamos a entenderlo. Más una multa, el decomiso de la mercadería y demás. O sea, que tan libremente se pase así, con mercadería que vale en este país 400 dólares aproximadamente cada 15 días, la verdad que estos reiterados delitos de contrabando, a mí me llama la atención que ningún fiscal los investigue de oficio. Cuando investigan cualquier otra cosa que es menos perjudicial de lo que está sucediendo acá. Porque lo que está sucediendo en este país es que hay 170 empresas a la fecha en el litoral que cerraron. ¿Por qué? Por estos delitos que se están cometiendo, que es lo que acabamos de ver en estos videos. Eso es lo que está sucediendo en este país. Y para colmo de males, después la segunda parte del video demuestra un desconocimiento total de la economía y el manejo de la economía de los países vecinos brutal. Acá no estamos deslegitimando a nadie. Lo único que hay es una cuestión de orden. ¿Qué tendrá que ver este gobierno, el gobierno anterior, con la devaluación de la Argentina? Bien, pero mirá este otro comentario. Y termino, pará. Por favor, no te estoy hablando mal, porque si no podés decir que te hablo mal, no te estoy hablando mal. No, yo no quiero, por favor. ¿Qué estamos hablando acá? ¿De que si no voté a tal gobierno o a cuál gobierno, los que no lo votaron tienen que deliquir? ¿Tienen que contrabandear? ¿Eso estamos hablando? ¿Ese es el mensaje que se está dando? No, es tremendo. El que no votó a tal gobierno, vaya y delinca. Porque el contrabando es un delito. Incomentable. Es un delito. Y más en esta cantidad de números que muestran ahí. Y a viva voz se dice por todos lados, no, voy, traigo, no hay ningún problema y yo no voté a tal gobierno o a tal otro. Que no se hace por necesidad. Porque la inflación en Uruguay el año pasado fue un 8,8. Y este año andamos más o menos ahí. Por lo cual es un tema de que no hay para comer. Es un tema de viveza criolla. Eso es lo que está sucediendo. Entonces no me vengan con que voté a fulano o vengano. Si somos vivos y cometemos un delito, hay que responder por eso. Caramba. Duro. Tiene un punto, por supuesto. Se ajusta a derecho. Yo tengo matices, pero está bien lo que él dice. Yo creo que el matiz mío es que... De lo legal, sí, está bien. El tema es que la mirada no puede ser estrictamente jurídica porque humanamente hay una coyuntura bien compleja. El problema de fondo sigue siendo la realidad de Argentina. Porque si vos no te traes el carrito, te vas a ir a comprar ropa que vas a traer puesta y nadie te va a decir que no pases. Te vas a ir a un cine y vas a gastar la plata que acá no gastás. Vas a ir a una pizzería y a un restaurante y vas a comer y no vas a gastar acá. Y todo eso no pasa por el carrito, por la frontera. O sea, eso no es contrabando. O sea, ese consumo de servicios hoy es muy grande también en Argentina. Y esos son impuestos que no se pagan acá. Estoy de acuerdo. Pero ¿sabés con lo que no estoy de acuerdo? Con algunos vivos que no van porque tienen hambre. Con el quilero de la frontera que existió toda la vida y va y trae dos kilos de harina y un kilo de arroz y come con eso. Con eso, eso no lo podés evitar. Si se quiere, sí se quiere, es parte de nuestra idiosincrasia y es hasta necesario para determinado tipo de la población que lamentablemente ha pasado, pasa y pasará, tiene determinadas necesidades. Ahora, cuando vos el consumo de toda la familia del mes no lo compras acá y lo compras allá y no compras arroz medio grano, ¿no? Vamos a entendernos. Eso es viveza criolla. Eso es viveza criolla. Entonces, no hay que mezclarlos tanto. La necesidad con la viveza criolla. Porque todos somos vivos. Es una línea muy difícil, ¿no? No, no es muy fina. No es muy fina. No es porque ahí, Pablo, tenemos que ponernos de acuerdo en que es muy difícil manejar el término medio. O sea, o planteamos el cero kilo y sustentamos la medida y vamos al frente con la medida, o le dice Fer, ¿qué pasa todo? Quería leer otro mensaje de otro razonamiento que de alguna manera apoya al señor del video que se hizo viral. Dice, Victoria, el gobierno tiene la culpa por no regular los precios y controlarlos. Ese hombre se quedó en la década del 60. Es una señora. Esos justamente son las cosas que no se hacen más en el mundo porque ya hemos probado todo el problema que tiene con la especulación. Es una receta que sirve para bancarla dos meses y después genera más problemas de las soluciones que trae. Ojo porque... Bueno, pero hay un punto. Y es que a veces, y esto nos hemos quejado desde siempre y no sé qué tanto se ha podido solucionar en esta administración, la dificultad que tiene este país para las fiscalizaciones en general. Los que remarcan precios, los que venden en las ferias robado, los remedios que faltan en el mercado legal que aparecen en la feria, hay falta de fiscalización. Pero lo que pasa es que los controles de precios, la regulación de precios que ya se ha implementado en este país durante todos los gobiernos, incluyendo la administración del Frente Amplio, no ha dado resultado porque, entre otras cosas, lo que ocurre con ese tipo de medidas es que tienen un efecto resorte. Duran un tiempo y luego se disparan. Y lo que ganaste, por un lado, lo volvés a perder más adelante. Pero bueno, quería justamente compartir con ustedes algunos mensajes de razonamientos que no los leo por ser o no ser de un partido político determinado, sino porque nos ayudan desde, por ahí la falta de información sino lo que fuera, a razonar y a aprender a todos. Victoria, hace 60, 70 años que la gente va al chui a comprar, que la gente va al libramento a comprar, la culpa la tiene la calle Pou de eso. Por favor, ese argumento no se sostiene. Ah, pero igualmente, Pupo, convengamos que todo se politiza en este país. Se aprovecha cualquier tema para politizar. Por eso, analicemos la parte seria del video, si querés. Hay que sacarle el peso a lo que dice este hombre porque, reitero... Pero fíjate vos la cantidad de mensajes que tiene porque prenden una cantidad de gente. Pero quizá que hay mucha gente que entiende que es así y no tiene un análisis del contexto económico de Argentina y de Uruguay. Ayudémoslo. Tiene un tema del bancátelo porque vos lo votaste. Vos lo votaste. Que te lo dicen en un montón de cosas. Claro, entonces voy y colaboro con el gobierno K, el gobierno de los ladrones del gobierno K. Pero la gente no hace ese análisis, Pupo. No puede ser ese análisis. Pero no lo dicen, pero no tiene ese análisis detrás. No hay un análisis de quién gobierna Argentina y por eso voy a... No tiene ese análisis. Bueno, el contrabando es uno de los peores flagelos que le puede suceder a un país que destruye los medios de producción, la cadena productiva de comercialización, la baja de recaudación con que el gobierno tiene políticas sociales y demás. Entonces, cuando algunos se quejan de que el gobierno da más o da menos o no tiene determinados tipos de políticas sociales, piensen, cuando van a contrabandear, que los impuestos que están evadiendo, que lo que están haciendo es evadir impuestos, están perjudicando a pequeños comerciantes que no pueden pagar sus impuestos y por ende el Estado no puede recaudar y que a su vez están provocando el cierre de pequeñas empresas y familias que se quedan sin trabajo. Eso es lo que sucede, le pese a quien le pese. Y es lo que está pasando en el litoral. Y es lo que te están diciendo los empresarios. Entonces, me parece que no se puede salir a viva voz a decir yo traigo esto cada 15 días y los demás que se jodan. Eso está horrible. Entonces, Carlos dice ahí por aquí, hoy fuiste el uno, toda la razón, estos que cruzan son unos vivos, yo estoy en Paisandú y los verdaderos pobres o desempleados no pueden cruzar, son unos fundidores del país los que están cruzando. Eso, bueno, también es duro. Bueno, es una acusación demasiado grave frente a lo que es la historia uruguaya de gente que tiene el derecho a ir y a traerse 150 dólares. Es parte del... A ver, lo que es legal es legal. En el cruce vecinal por los puentes se permiten 5 kilos por persona cada 15 días. Lo que lleva el señor de video es contrabando. Está bien. Y para Ripoll le aclaro que los aduaneros rotan de localidad, en general no es el vecino. Bueno. Bueno. Pero por eso, vieron que hay como lugares donde hay más... Rotan de localidad. Firmeza. Pero todos son del vector. En el que pasa, que no pasa. Son de localidad. Pero bueno, creo que tiene una regla de culo. ¿Cuántas fronteras hay? No voy a ser abogado tuyo. Termina siendo el vecino porque el tiempo pasa todos los días. ¿Entendés? O sea, no me digas que no. Pero vamos a lo que hablamos al principio. Toda la vida se dio del delquilero que compra 3, 4 kilos para su sustento familiar y demás. Y que no tiene recursos para gastar más que eso. Y es aceptable. Aunque vale que otra banda. Pero es aceptable. Lo que no puede ser aceptable nunca es que traigas... Oye, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio si yo voy mañana y traigo... Que los productos de los que han ido a Buenos Aires, productos de Tocador, traigo 5 camiones de desodorante. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia? No te lo van a dejar pasar. ¿Cuál sería la diferencia? No te lo van a dejar pasar. Primero que no te lo van a dejar pasar. Hoy necesitas más personal. Para eso que vos decís, necesitas más personal. Igualmente, Pablo, hay varias cosas. Justifico. De lo que decía Pepe. La realidad es que en Argentina se da todo un contexto, porque está el que pasa a comprar el carrito del supermercado, que puede tener toda la crítica que vos decís. Pero el hecho es que es una... Buenos Aires. Saquemos Gualeguaychú de arriba a la mesa. Buenos Aires. Es una ciudad preciosa, que tiene un montón de cosas para disfrutar. Entonces, hoy al uruguayo se le da esa pérdida que vos decís, al Uruguay, se le da desde que la gente va a comer allá, y no come en Uruguay, o sea, no va a un restaurante en Uruguay, va allá y gasta muchísimo menos, de que tratamientos estéticos, lo decían también ahí en informes, se hacen el tratamiento estético en Buenos Aires, van al teatro en Buenos Aires. O sea, todo lo que no consumen acá, que no es solo lo que vos decías de la producción uruguaya y demás. No, no, no. ¿Entendés? Entre la opción de yo me voy a pasar un fin de semana a un balneario o a una ciudad en el interior, se van a Argentina, ¿entendés? No estoy de acuerdo. Y se pierde en todo. No, está bien. Se pierde en todo. Lo que no estoy de acuerdo es que eso es turismo. Exacto. Eso es turismo. ¿Ok? Eso es turismo. Es turismo. Es otra discusión. Pero es el turismo que muchas veces era interno, que deja de ser turismo interno para ir a Buenos Aires por esto. Pero acá no estamos hablando de si el turismo interno es más o menos beneficiado. Igual me sorprende que los tratamientos, por ejemplo, estéticos, no te los cobren en dólares. Y el dólar es el dólar, porque ahí te va a gustar lo mismo a vos. Ha salido que desde peluquería, tratamientos estéticos. No, las peluquerías sí, pero digo, tratamientos estéticos. Pero a ver, señores, razonemos. Los últimos datos del Ministerio del Turismo fueron positivos en una situación que es similar a esta. ¿Qué estamos hablando? Sí, contando a los uruguayos que son la Argentina y volvieron. Bueno, llamale, llamale como te guste. Pero digo, ¿qué estamos hablando? Los macro resultados fueron positivos. O sea, está bien, puedo llevarte el tema ese de que sí, lógico, cruzás, gastás más y no gastás el dinero acá. Capaz, capaz, y no tan capaz, que yo tengo ganas de ir a Buenos Aires igual y gastarlo igual, aunque esté más barato o más caro. Por supuesto, que el precio me ayude, que voy a ir, está claro. Pero los números del turismo son una cosa. Una cosa es eso y otra cosa es cuando yo gasto en el exterior. Otra cosa es cuando yo compro en el exterior para no gastar en el interior. Son cosas totalmente diferentes. Ojo con las visiones hiper nacionalistas. No hay nacionalistas. Nosotros estamos viendo el tema, por ejemplo, de los 2.000 que fueron a vivir al otro lado del litoral. Pero no decimos nada de los miles y miles y miles de argentinos que han venido en estos tres años a vivir al Uruguay, a traer las divisas al Uruguay, a invertir en el Uruguay. Hicieron un gran agujero en Argentina, obviamente, para beneficio del país nuestro. Entonces, ojo, ponderemos todo lo que estaba diciendo de la balanza del turismo. Pero eso está localizado, los que se fueron, los 2.000 que se fueron, están localizados en la frontera. Están localizados en la frontera. O sea, es gente que vivía de un lado y se fue al otro por un momento económico, el de hoy. Quizá mañana, si esta situación cambia, vuelven a vivir del otro lado. O sea, es distinto a esto que vos decís, que gente que se trajo todo su dinero para Uruguay... Pero el problema es el mismo. El problema de fondo es la economía. Es un país que se cae y una cantidad de argentinos... Nunca terminó de caerse. De alguna manera va a sobrevivir. Pero ahí siento, a ver... Está muy cerca del fondo, ¿no? A ver, ese resultado se verá. Hoy no podemos sacar nada en concreto, se verá. Lo que sí es concreto es que hay 170 pequeñas empresas en el litoral que bajaron cortina producto de este contrabando que estábamos hablando. ¿Qué propones, Pablo? No es producto solo del contrabando. Es producto de que tampoco se ha podido definir una política política del Estado. ¿Y entonces delinco? No, Pablo, no te hablo de dirigir. Vos estás hablando de la empresa, no del que compra. Señores, creo que ya quedaron claras todas las miradas posibles que tiene este asunto. La respuesta a los empresarios... Vamos a dejar por acá porque hay otro tema para abordar y tenemos a nuestra invitada esperando.